Navidad Tiempo de amor Cada Navidad es una oportunidad para recordar que la paz es primero en el corazón Al interior de las familias Colombia tiene el gran propósito en el 2014 de hacer la paz Empecemos en esta Navidad a hacerla al interior de nuestros corazones La paz adentro primero y luego la paz con el enemigo Feliz Navidad, próspero año en paz Que esta Navidad sea el preludio de la paz que estamos anhelando todos los colombianos Para que podamos vivir en un país con prosperidad Como senadora de la República quiero desearles un feliz año Una feliz Navidad y que el próximo año podamos compartir todos la llegada de la paz La prosperidad y que reine en sus hogares la tranquilidad, el amor Que es lo que necesitamos todos los colombianos